La Fundación Barkay, la misma que otorga el premio al Mejor Maestro del Mundo, elaboró un índice sobre la percepción de la figura del docente en 35 países del mundo. El estudio es una invitación porque pudimos ver en otros países que cuanto más se valora a los maestros, mejores resultados tiene la educación en esos países. Creo que el gran descubrimiento de este estudio, de este segundo estudio, es ver ese vínculo entre cómo la sociedad lo valora y el resultado que tenemos en las aulas. Viendo ese vínculo es una invitación a nosotros importante a revalorizar, sobre todo el rol de los maestros. Que hablemos de educación creo que es un primer paso importante. Este estudio lo hicimos por primera vez en el 2013 y claramente los resultados eran alarmantes o eran una invitación fuerte a cambiar y hacer algo. Y ahí creamos el Global Teacher Prize, el premio al Mejor Maestro del Mundo. Que ustedes hace poco estuvieron con Martín Salveti, el primer argentino que estuvo entre los 10 mejores. Este premio es una respuesta al estudio. Es decir, la sociedad no valora a los maestros o no los valora como nos gustaría. ¿Qué hacemos? Premiamos a un maestro y mostremos que un maestro es una estrella rock que está salvando vidas y ayudemos con eso a que la gente lo valore más. China está en el primer lugar con un 100% de respeto al docente. Rusia está en el cuarto puesto. Estados Unidos en el puesto 16. En el puesto 22 recién encontramos a un país latinoamericano, Chile. Argentina está en el puesto 31 con el 23.6% de respeto al docente. Y Brasil, en el puesto 35, es el país con menos respeto de la población hacia los docentes. El sistema educativo, según la valoración promedio de los argentinos, está en un 5.4 sobre 10 puntos. A pesar de ser la estimación más alta, es considerablemente inferior en comparación con Finlandia, que tiene un promedio de 8 puntos siempre sobre 10. La última pregunta fue si se animarían a recomendar a sus hijos a convertirse en docentes. En Argentina, el 66% de los encuestados dijo que no lo recomendaría. El mayor porcentaje de padres que recomendaría a sus hijos ser docentes se dio en la India con un 46% y China con el 50%. Los que menos valoración tienen de la carrera son Brasil con el 80% y Panamá con el 77%. En Jujuy, docentes y padres también expresaron su opinión. Desde que estoy trabajando acá en la institución, tratamos de formarlo. Yo creo que la guardería es una de las primeras formaciones que nosotros tenemos la responsabilidad de darle los valores a los niños. ¿Habla como mamá, como maestra? Hablo como mamá, como maestra, sí. Así que es importante también recordar a los papás que la educación también comienza desde casa y nosotros reforzamos tanto en las instituciones que son guardería de desarrollo humano como también después lo que es educación. Eso depende de la casa y la familia, yo pienso, la educación. ¿Eso les enseña la casa a los chicos? Sí, acá las maestras refuerzan un poco. ¿Respetan a los docentes, sus chicos, sus hijos? Sí, sí, mis chicos sí. ¿Qué les enseñan en la casa? ¿Cuándo van a la escuela? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo deben comportarse? Respetar, respetar a los maestros y a los demás, también a los compañeros. Como antes, no. Antes de decir el maestro era decir el segundo papá, el segundo mamá. Ahora no, lamentablemente no. Pero eso es también porque no respetan a los padres. Esa es la verdad. ¿Creen que hoy tienen más derechos los chicos? Derecho tiene, pero el derecho de ellos termina donde termina también el derecho de los demás, donde comienza el derecho de los demás. Así que si ellos no tienen límite, entonces no conocen el derecho de ellos ni el derecho de los demás. ¿Antes se respetaba más? Por supuesto. En casa lo tratamos de educar bien para que respeten a los maestros y maestros como tantos adultos en la calle, en la casa y en la escuela, digamos. Pero con mi chico no. La verdad hasta ahora no tengo problema de disciplina, nada.